Hola, en esta ocasión te voy a hablar sobre la fibra de vidrio. Te voy a decir cómo pedirla, en qué medidas viene y cuáles son los usos y aplicaciones más comunes de este material. La fibra de vidrio viene en dos presentaciones, en acanalado o sinusoidal y trapezoidal. Y viene en presentación de tiras de 13 metros, pudiéndose fraccionar cada medio metro. Y el ancho de estas chapas es de 1 metro 10, pero el ancho útil es de 1 metro, porque los 10 centímetros restantes es donde se solapa chapa con chapa. La presentación de la fibra de vidrio viene en un único espesor de 0,8 milímetros. Y la fibra de vidrio viene en tres tonos diferentes, blanco, verde y translúcido. La fibra de vidrio está realizada con resina poliéster y es una solución duradera y económica a todo tipo de cerramientos. Y los usos y aplicaciones más comunes de este material son para dar luz en depósitos y galpones, pudiéndose usar este producto tanto en techos como en paredes.